¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Mierda! ¡Es un instruzo! ¡Es un instruzo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Es un instruzo! ¡Cógelo! ¡Mierda! ¡Me traje, imbécil! ¡Es un instruzo! ¡Mierda! ¡Socendo! ¡Es un instruzo! ¡Gracias! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Detrás de tu cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo voy a matar! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un polastero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué voy a hacer, Michatillo? ¡Es un intruso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!